Bien, buenos días. Este aparato lo que nos va a hacer un poco, bueno, es la primera vez que la policía local de Rota dispone de un dispositivo de estas características, un drogotest que se llama, es un aparato que es lo que va a medir la concentración de drogas, sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas a través de la saliva. De forma que se hace una prueba iniciaria en donde el aparato, una vez que sea el conductor, se llena la boquilla lo que es el algodón, lo introducimos en un pack y esto nos va a decir la cantidad de drogas que tiene, o sea, la cantidad más que tiene, qué tipo de drogas son las que ha consumido. Ahí mide seis tipos de drogas distintos, desde opiáceos, cannabis, HIV, heroína, cocaína. La verdad que es el último que hay en el mercado y es muy parecido, casi igual, idéntico al que tiene la Guardia Civil de Tráfico. Y esto nos va a suponer nosotros, pues, garantizar un poco lo que es la seguridad, igual que hacemos con el control de alcoholemia, cuando vayamos a hacer control de droga o conjunto de droga y alcohol, lo que nos va a garantizar al ciudadano de Rota es que haya una mayor seguridad en nuestra fía, que personas que piensen que pueden conducir por la ciudad, no solo en carretera, habiendo consumido droga, pues, no van a estar exentas de responsabilidad. La policía local va a estar ahí para controlar que aquellas personas que sean consumidoras de droga, pues, eviten coger coches dentro de nuestra localidad. Precisamente para evitar accidentabilidad o situaciones indeseables. Efectivamente, la normativa obedece o, digamos, obliga a los funcionarios policiales que vayan a manejar este aparato a tener una formación adecuada. De hecho, el mismo fabricante se ha, durante dos semanas, estado turno por turno dando una formación de cuatro horas a todos los policías para que puedan manejar el aparato y garantizar un buen uso del mismo. Sin esa certificación de ese manejo de ese aparato, cualquier denuncia que un policía ponga no vale para nada. Es decir, hoy día el rigor legal es tal que obliga a que un policía, que se supone que es entre la autoridad, que tiene conocimiento, deba estar específicamente formado para poder manejar el aparato, para poder tramitar denuncias, tanto en vía administrativa como en vía penal. Bueno, lógicamente, es lo que perseguimos. Es decir, que es un uso preventivo del mismo, que los conductores sean conscientes, lo publicaremos en las redes sociales nuestras, por supuesto, que los conductores sean conscientes de que hoy día la policía dispone de herramientas para perseguir determinado tipo de ilícitos administrativos y penales que no era como antes, que pasaban un poco desapercibidos. Este tipo de avances tecnológicos nos permite a la policía disponer de medios adecuados para fomentar lo que es la previsión, la prevención de los accidentes y que mejor forma que, bueno, disponiendo de este tipo de aparatos, que en cierto modo nos facilite nuestra labor y ayude al ciudadano a circular seguro por la ciudad, lógicamente. Posiblemente ya a partir de la primera semana que viene ya ponemos en funcionamiento, porque es cuando nos ha llegado. Nos ha llegado el aparato hace prácticamente un mes y hemos terminado la formación hace una semana. Así que, aprovechando la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre Alcohol y Droga, que a nivel nacional, pues empezaremos por el funcionamiento. Pero, vamos, no va a ser un control exclusivamente dedicado al tema de la droga, sino que antes tendremos que informar al ciudadano, de hecho, publicar las redes sociales, informarlo de que se dispone esa herramienta para, en cierto modo, prevenir la situación y que sepa al ciudadano de que vamos a estar en la calle evitando que este tipo de conductas puedan repetirse en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.